Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Atai Ulusoy. ¿Quién es la mujer tranquila pero amorosa en la vida de Atai Ulusoy? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Atai Ulusoy, uno de los actores más populares de los últimos años, es motivo de curiosidad tanto por su vida privada como por sus éxitos en su carrera. Si bien sus fanáticos siguen de cerca su vida personal, se dice que recientemente ha habido un cambio significativo en la vida de Ulusoy. Los rumores de que el famoso actor estaba en una relación con una misteriosa mujer que le robó el corazón se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas. Sin embargo, los detalles de esta relación y la identidad de esta mujer permanecieron en secreto durante mucho tiempo. Ahora, se afirma que Atai Ulusoy habló por primera vez de esta mujer, a quien describió como tranquila pero cariñosa. Aquí está la historia de amor que todos se preguntan. A Atai Ulusoy se ha ganado un lugar sólido en la industria como uno de los actores más éxitosos de Turquía. El guapo actor, que se encuentra en la cima de su carrera, se ha dado a conocer en el ámbito internacional, especialmente con sus últimos proyectos. Sin embargo, se afirma que detrás de estos éxitos se esconde una persona especial que abrió una nueva página en su vida. El famoso actor mencionó a esta persona por primera vez en su última entrevista. Ulusoy describió a esta mujer que se ganó su corazón con las palabras, es una mujer tranquila, tranquila pero amorosa. Pasar tiempo con ella me da paz. Si bien estas declaraciones confirmaron que Ulusoy tenía una nueva relación en su vida, también llamó la atención su deseo de mantener su vida privada en secreto. Estas palabras de la actriz causaron gran repercusión en el mundo de las revistas y todos empezaron a preguntarse quién era esta mujer. A Atai Ulusoy es un nombre que durante mucho tiempo ha preferido vivir su vida privada lejos del ojo público. Intenta llevar una vida más tranquila, sobre todo evitando la presión de los medios. Por tanto, es muy difícil encontrar mucha información sobre la vida amorosa de Ulusoy. Sin embargo, según información de su círculo cercano, Ulusoy y su novia se conocieron luego de un encuentro muy común y corriente. Al parecer, la pareja se conoció en una reunión de amigos. En este evento especial, al que asistió a Atai Ulusoy con sus amigos más cercanos, su actual novia también estuvo presente por casualidad. Esta mujer, que llamaba la atención por su comportamiento tranquilo y calmado, logró llamar la atención de Ulusoy al principio. Después de este primer encuentro, rápidamente se formó un vínculo entre los dos y su relación pronto se profundizó. A Atai Ulusoy ha tratado de mantener las preguntas sobre sus relaciones alejadas de los medios, especialmente en los últimos años, y afirmó que se sentía incómodo con la presión de la prensa sensacionalista en sus relaciones anteriores. En esta ocasión, el famoso actor utiliza un lenguaje muy sincero y emotivo al describir a esta mujer de su vida. Su descripción de él como «tranquilo pero cariñoso» despertó una gran curiosidad entre sus fans. Según información de su círculo cercano, esta mujer lleva una vida muy modesta y está completamente alejada del mundo mediático. Se afirma que se siente cómoda con Ulusoy, respeta su carrera y se preocupa por vivir esta relación lejos del ojo público. Este cambio en la vida del famoso actor parece haber tenido efectos positivos en su desarrollo personal. Las declaraciones de Atai Ulusoy a la prensa sobre su relación despertaron gran interés entre sus fans. En las redes sociales se hicieron cientos de comentarios sobre la relación de Ulusoy. Especialmente la descripción «tranquilo pero cariñoso» hizo que los fanáticos actuaran como detectives para descubrir quién era el amante. ¿Quién es esta afortunada? ¿Quién podría ser la persona junto a la cual Atai encuentra la paz? Comentarios como estos estuvieron entre los temas más comentados en las plataformas de redes sociales. Incluso la revelación de esta relación por parte de Ulusoy a la prensa fue considerada una gran valentía por sus fans. Atai Ulusoy afirma que vive una vida más pacífica y equilibrada con esta relación. Se dice que esta relación tiene efectos positivos en él, especialmente como una celebridad que está bajo una intensa presión laboral y presión mediática. El círculo cercano de Ulusoy afirma que está muy feliz en la relación con su novia y que esta mujer brinda un gran apoyo al actor. Uno de sus amigos cercanos dijo, «Tagatai realmente siente que ha encontrado a la persona adecuada en este momento de su vida. Él se siente muy cómodo y tranquilo con ella. Ambos prefieren mantenerse alejados de los medios, por eso eligieron vivir su relación de forma más privada y tranquila», afirmó, destacando los efectos positivos de esta relación para el famoso actor. Aunque Atai Ulusoy no se ha pronunciado hasta ahora sobre el matrimonio, está dando señales positivas sobre su nueva relación. El famoso actor, que suele expresar lo feliz que le hace esta mujer en su vida, prefiere guardar silencio sobre si esta relación se llevará a un nivel más serio en el futuro. Sin embargo, el círculo cercano de la pareja tiene esperanzas de que esta relación pueda ser a largo plazo. A Atai realmente ama a esta mujer. Ambos se respetan mutuamente y toman su relación con seriedad. Creemos que podrán dar pasos hacia el matrimonio en el futuro, afirma una fuente, añadiendo que no será una sorpresa si la pareja da pasos más importantes en el futuro. Aunque esta relación de Atai Ulusoy ha causado un gran impacto en los medios, el famoso actor sigue decidido a mantener su vida privada en secreto. Especialmente como uno de los nombres famosos que siempre son el centro de atención de la prensa sensacionalista, intenta vivir esta relación lejos del ojo público. Sus fans respetan su decisión y la apoyan para que sea feliz en su relación. El hecho de que esta mujer en la vida de Atai Ulusoy esté completamente alejada del mundo mediático hace que la relación entre los dos sea aún más especial. Esta persona parece haber aportado un equilibrio sencillo y pacífico a la vida de Ulusoy. Se sabe que el famoso actor es más cauteloso esta vez debido a la presión mediática que vivió en sus relaciones anteriores y prefiere vivir una vida apartada con su novia. La pareja, que continúa su relación tranquila y pacíficamente, intenta evitar la atención del mundo de las revistas, pero no escapa a la atención de sus fans. Especialmente las pistas que da Ulusoy sobre esta relación aumentan aún más el interés de sus fans. Esta nueva relación en la vida de Atai Ulusoy despertó una gran curiosidad tanto en la prensa sensacionalista como entre sus fans. Esta mujer, a la que describe como tranquila pero cariñosa, parece tener un lugar importante en la vida del célebre actor. Aunque sus fans y la prensa sensacionalista están ansiosos por conocer los detalles de esta relación, Ulusoy está decidido a mantener este tema fuera de la vista. Esta relación, mantenida con un vínculo silencioso pero profundo, marca el inicio de una nueva era en la vida del célebre actor. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.